Hola que tal amigos, estoy en Chaman Café, Arte y Algo Más en la ciudad de Chilpancingo Estoy muy contento, ya que nos gusta a mi novia y a mi venir mucho Y también amigos, lo chido y lo pobre de aquí es que tiene un juego de mesa Puedes jugarlo cuando estás sentado esperando tu pedido Y nos dieron, pedimos el juego de la OCA, like si lo has jugado alguna vez Y pues está enorme, así que está muy muy chido, me toca tirar a mi Y amigos, déjenme contarles que este lugar es pet friendly, así que si hace panterritos Pero aquí está Coco, no? A ver si ahorita se ve Aquí está Coco, así que like y muy chido por eso Les voy a seguir mostrando un poquito más del lugar Y para que ustedes en su próxima visita a Chilpancingo Vengan y conozcan Chaman Café, Arte y Algo Más Y son súper súper creativos, va a decir algo mi novia Ella dice que son muy creativos Amigo, nos pedimos un rico pie de galleta Oreo ¿Quieres? ¿Quieres? Un frappé, un señor frappé con una bola de helado de galleta Oreo Y al igual unos rollitos chamán que son tipo crepas pero son exclusivos de aquí Y lo padre es que te dejan aquí una nota como pueden ver aquí Entonces pues bueno son creativos y también aquí también hay otra nota No room for darkness to take place 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 Y pues bueno amigos, ellos son los que hacen toda la magia de cómo está decorado y el gran sabor que tienen Mario y Montse se van a presentar y pues bueno, van a empezar lo que quieran decir Bueno, hola, me llamo Montserrat, les quiero invitar a que conozcan Shaman Es un pequeñito hotel donde pueden venir a tomar café, leer libros Porque tenemos una variedad de libros que pueden leer mientras están aquí O si quieren venir con amigos, les ofrecemos juegos de mesa, tenemos unos juegos de mesa muy pequeños Pequeños Ok, mi nombre es Mario, mi función aquí simplemente es administrarles un poquito su estadía Es molestar, preguntárselo a nuestros clientes y si es molestar a ustedes, cualquier cosa Yo me encargo de atenderlos Es una como en casa, más que sea como una ajustación de cliente, ahora sí que mecero o no, es una mente como de amigos Que es una de confianza de decirlos, Montserrat, Mario, no te doy la cuenta, oigan, nos faltó eso O sea, en confianza, tenga eso No te desfriaste Exactamente Podemos recibir a los anillos, miren ahí tenemos uno Son bienvenidos, no tenemos ningún problema porque nos vengan a visitar los pequeños cachorros Son bienvenidos, aquí es que la familia vaya creciendo un poquito más cada día Que conozcan este pequeño espacio que hicimos con mucho cariño para ustedes Y que cada día tratamos de mejorar y de innovarnos un poquito más Perfecto, y en el aspecto de horarios, días, dónde están ubicados Ok, bueno, nosotros estamos ubicados primeramente en Chilpan 5, en el estado de Guerrero En la Colonia Centro, en calle Abas 1, somos el número 34 Y nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 9 Y los sábados de 4 de la tarde a 9 de la noche Para que vengan a probar ostras, frappes O también tenemos alimentos como enchiladas, chilaquiles, omelette Y como yo les digo, la cotizo, no sé, en fricoladas de fricol Perfecto, muchas gracias Vamos a seguir aquí en compañía de este gran lugar Voy a seguir grabando un poquito más para que ustedes vean amigos Y ahí estuvieron como, acaban de mencionar, Mario y Monte Venga, muchas gracias Sí Y pues bueno amigos, también lo que les queremos decir es que por ejemplo La cuenta, te la traen en una cajita reciclada Y está forrada O sea, literalmente son muy creativos Y ahí la comida está 100% rica Lo que son los frappes, los postres, todo lo que hemos probado está muy rico De verdad, sí se los recomiendo 100% Bueno, ya checaron los días en los que ustedes pueden venir A disfrutar un Ruka Ruka te interrumpa Pero así soy Tu canal Que vengan aquí y que me digan Sabes que vi este video En tu canal No en Facebook No en Instagram Que me digan Lo vi en el canal Lo vi por él Ok Aquí les damos un 15% de descuento Cuando gusten Perfecto Permiso Gracias Pues bueno amigos Ya vieron Ya escucharon eso Así que por favor Aprovechen Vean y compartan este video Van a tener un 15% de descuento En su consumo Así que por favor Veanlo Y digan que lo vieron en el canal de Chuchín Ortiz Y pues bueno amigos Por último Les recomiendo ampliamente venir a este Gran y pues muy chido Creativo Delicioso E increíble lugar Aquí en la ciudad de Chimpancingo Espero que te haya gustado este video Déjame por favor tu like Y no olvides compartirlo Y suscribirte Bueno Por último Como ya les dije Les acaban de mencionar Este Anteriormente los horarios Los días Y la dirección Saludos amigos Y seguimos ¡Gracias! ¡Gracias!